¿Tú eres payaso de cuarta generación? ¿O de...? Más. ¿Más? Sí. Todo empezó con un señor que se apellidaba Furó a finales del 18, principios del 19, que era un cómico de calle. Y cuando Napoleón nombra a Bernadotte rey de Suecia, parte de la corte se va allí, y muchos artistas, y en fin. El hijo de este señor tiene una hija. Esa hija se llama Virginia Furó, ese cuyer, se casa con Gabriel Aragón, que es mi bisabuelo, luego mi abuelo, mi padre, y yo sé. Quinta, creo que es Quinta. Sí. A estas alturas de mi vida, al final, siempre es esta cosa de la etiqueta, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿Qué te consideras? ¿En qué te mueves? Al final es que, como me gustan tantas cosas, y todo lo que sea crear, no sé, yo puede que a lo mejor sea un músico con alma de payaso que escribe historias para niños, no sé. Pero yo creo que a uno no se le pueden poner puertas al campo. O sea, si mañana de repente me dicen, oye, ¿te gustaría escribir una película de terror? ¿Y por qué no? ¿Por qué no experimentar? ¿Por qué no probarlo, no? En ese sentido sí que he sido curioso. He podido hacer radio, he hecho tele, he hecho cine. Todo. Pero sobre todo por curiosidad y por no tener que preguntar. Esa cosa de llegar a los 80 y decir, ay, qué pena no haber hecho eso con las ganas que tenía. Bueno, a lo mejor lo hice mal, pero lo pude probar, lo pude hacer. Empezamos con música, repasando toda tu biografía musical, ¿cómo se triunfa con un disco como aquel, con la calle canción de Te vuelen los pies, eso cuya con paloma, que me han dicho, y se convierte en el tercer disco más vendido, el segundo disco más vendido de aquel año? ¿Cómo surge aquello? Un día comentando con un amigo también de la radio, le decía, sería fantástico hacer un disco de comedia que se pudiera poner en 40, por ejemplo, en frecuencia en FM, en 40 o cualquier emisora de FM. Me acuerdo que me dijo, no, no, eso no puede ser. ¿Por qué no? Si está bien tocado y con buenos músicos y qué. Y no, porque es comedia y eso pertenece a otro ámbito. Y surgió ya un poco del reto de decir, oye, ¿por qué no podemos hacer un disco cómico, pero que sea divertido y que sea bien tocado y tal? Y así fue. Lo grabamos en una semana, literalmente, en una semana, nos metimos en el estudio con el bocadillo y de tortilla y con la cerveza y lo tocamos prácticamente tal. Y ese fue el disco de Te Huele en los Pies. Que ya digo, el Te Huele en los Pies era una propuesta absolutamente infantil y gamberra, ¿no? Hicimos una gira de 61 conciertos en 60 días. ¿61 conciertos en 60 días? Sí, sí. Era un día tras otro, fue una locura. Y había días que no sabía dónde estaba, ¿no? Pero además fue bastante exigente porque fue terminar la temporada de televisión, hacer la gira y luego volver a esa televisión, con lo cual no tuve vacaciones y... Pero, de nuevo, fue un aprendizaje. Eres un afortunado por haber podido probar a lo largo de toda tu trayectoria profesional y que te hayan dejado esa libertad. Porque tiene que haber confianza, lo que tú dices, tiene que haber una confianza al otro lado para que puedas. Absolutamente, absolutamente. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando arrancaron las televisiones privadas, a mí me llama Valerio Lazaroff e hicimos el VIP noche. Y yo recuerdo que empezamos a jugar con ver el cartón piedra. O sea, veías la magia del decorado, que era un decorado espectacular, de un programa de noche. Pero empezamos a jugar. Oye, ¿por qué no vemos la cámara por detrás? Vamos a verle las costuras al decorado. Las cosas que pintaba el equipo en la parte de atrás. El chicle pegado aquí. O sea, ese tipo de... La fealdad, se supone. La parte fea, ¿no? Porque, de alguna manera, también haces cómplice al espectador. Por las zapatillas mías de blancas con el smoking. Míticas. La idea era... Es un código. O sea, yo le estoy enviando un código al espectador de que esto va en serio y no va en serio. O sea, por arriba va en serio, pero ya la zapatilla ya te está dando una señal. La gente me comenta ahora, porque han vuelto a poner médico de familia en una de las plataformas, y la gente me recuerda, me habla de los desayunos. Pues los desayunos, al final, una de las cosas que nosotros dijimos desde el primer momento es tenemos que hacer los desayunos como los hacemos en casa. Yo no respeto a que tú termines una frase y yo digo la mía, y luego digo pásame la leche... Y entonces hay una pausa, ¿no? No. Claro, al final, como en cualquier casa, uno está abriendo la nevera, está diciendo no hay... Y el otro está diciendo que es que tiene que llegar tarde al trabajo. Entonces, eso al final lo convertimos en una manera de hacer en la serie, que yo creo que fue también una de las claves del éxito. Por supuesto, los guiones y los actores que eran... Nosotros seguimos teniendo un chat, los actores de Médicos de Familia. Yo también tengo un chat. Mira, me ha venido a la cabeza ahora una amiga. Ahí la tienes. ¡Uy! Luisa. Hola, Emilio. ¿Qué tal me lo pasaba contigo? Pues fenomenal. Desde el noche a noche que hacíamos muchísimo el ganso, nos lo pasábamos muy bien, hacíamos muy buenos sketches y muy divertidos. Hasta Médico de Familia, que bueno, ha sido y sigue siendo un poco nuestra familia televisiva. Yo estoy muy orgullosa de todo lo que hicimos. Permitíais que hubiera muchísima participación, dábamos ideas y lo pasábamos muy bien. Y anécdotas, anécdotas, pues... ¿Qué quieres que te diga? Pues alguna. Cuando yo cocinaba en directo, luego a lo mejor nos quedábamos a comer en la cocina de Médico, ya con las luces apagadas. Cuando acababa la grabación, alguna vez nos pillaron los ejecutivos de Telecinco que flipaban, porque no sabían si aquello era realidad ficción o que era. Y que nada, que te lo pases muy bien en la entrevista. Y eso, que te quiero. Un beso. Chao, chao. Qué fenómeno es. Luisa. No puedo decir nada... Qué malo de Luisa. O sea, yo recuerdo que cuando hicimos el casting es que no tuvimos... Lo tuvimos tan claro desde el momento en el que tú... Porque además eso lo ves. Y la anécdota de lo de la cocina es verdad. Es que ella cocinaba y como hacíamos siempre tres, cuatro tomas o cinco tomas, al final lo que había cocinado pues lo comíamos ahí en la cocina, que estaba buenísimo todo lo que hacía. Hoy en día, un programa que supera el millón, millón y medio de espectadores es un éxito. Imaginen una serie que ven diez millones de personas cada semana. ¿Cómo se gestiona esa fama? Lo de médico de familia fue una cosa... Bueno, ya lo sabemos. Y a mí me lo has contado alguna vez, ¿no? Que eran ocho millones de personas todas las semanas viéndote. Pero es que durante toda la vida se te ha visto. Ese médico de familia fue, personalmente, sí que fue un punto de giro en mi vida. O sea, ahí fue... Yo alguna vez lo he contado. O sea, yo en médico hubo un día en el que era tanta, tanta, tanta la presión profesionalmente y socialmente porque yo no podía ir a ningún sitio. Claro, es que teníamos diez o once millones de espectadores. Yo cuando iba con mis hijos al parque me tenía que ir porque al final era muy bonito, pero llegaba un momento en el que no podías gestionarlo todo como quisieras. y eso fue de alguna manera ahí hubo un punto de giro en el que dije algo me hizo aquí clic y sí, hice un par de series más, pero ya yo empecé a tomar otro camino. Entendía que o comprendí que quizá a lo mejor iba a disfrutar más con el papel en blanco, trabajando detrás de las cámaras, dirigiendo, pero me siento muy bien escribiendo y pensando y también produciendo alguna cosa. Me siento bien. Pero no hay que tener miedo a romper el papel. Yo soy de los que no, esto no... Y como tengas un mínimo de duda... ¿Has roto muchas ideas tú? Muchas. ¿Sí? Sí. ¿Y alguna de las que te hayas arrepentido o no? Pues seguramente, ahora no me viene ninguna, pero seguramente hay alguna. Por ejemplo, ahora estoy dando el último bruñido a una novela infantil-juvenil y... Y es fantástico porque además, ¿ves? Volvemos otra vez a lo del... O sea, yo entregué la novela y me la han devuelto con comentarios. Y nosotros, desde el momento en el que empezamos a... O sea, yo he crecido acostumbrándome a romper papel. Y tener mucho cuidado con enamorarte de ciertas cosas o de ciertas ideas, hay que saber poner distancia, ¿no? Y mirarlo con todo lo objetivo que pueda ser. Porque inevitablemente esto es un trabajo en el que compongas una canción, escribas un guión, o lo que hagas es lo estás haciendo para ti y luego también, evidentemente, para ese espectador que tú te imaginas que va a ver la serie o la película o leer o escuchar. Pero al final tú tienes que también estar contento con eso, sentirte satisfecho con eso. O sea, que lo leas. Mira, recuerdo que estrenamos en Santa Cruz de Tenerife un cuento sinfónico que yo compuse basado en un cuento de José Saramago, La flor más grande del mundo. Un cuento que él no sabía que había escrito, que no recordaba haber escrito. Sabes que en este programa nos escuchan y entonces de repente recibo recibo como como mensajes. Querido maestro, si yo pudiera en este momento darte la flor más grande del mundo, te la daría. Me encantaría. Porque sabes lo que decía Saramago, que él había escrito una pequeña historia sin importancia y tú le habías dado una dimensión enorme al ponerle música. Esa música tan maravillosa que luego tuvo también dibujos animados y que está pasando continuamente por distintos lugares del mundo. Gracias, Emilio. Gracias, maestro, compositor. Gracias, amigo. Es un sol. Yo soy una persona privilegiada por haber, por considerarme amigo de Pilar y de José y por haber participado de tantas veladas escuchando, solo escuchando y preguntando. Emilio, a ti te han dicho muchas veces no me gusta. Sí. Sí, sí. Pero... Y hemos tenido, claro, la gente se queda muchas veces con los éxitos, pero también uno tiene muchos fracasos y vale, es un tópico, se aprende más del fracaso, es cierto, se aprende mucho más de los tropezones que de los éxitos. Uno tiene que entender que esto todo es efímero, que hay que tener en esta profesión sobre todo los pies muy, muy, muy pegaditos al suelo. que hoy puedes estar, hoy puedes tener un éxito y mañana no. A mí me ha pasado después de éxito, después de médico, perdón, por ejemplo, tuvimos dos series que funcionaron, pero vamos, evidentemente no como médico. Y yo creo que es tan sano entender que lo más importante sobre todo es que tienes que disfrutar con lo que haces y que sobre todo tiene que haber mucha honestidad en lo que hagas. Uno tiene que ser muy honesto con... Si no, no lo hagas. Yo siempre me recuerdo, además mi padre lo decía mucho, el día que no quieras hacerlo no lo hagas. O sea, yo lo que hago, lo hago porque me gusta, porque me apetece, porque me lo paso bien y porque disfruto mucho, porque me da mucho vértigo. Me da mucho vértigo y yo creo que esto me pasa, a mí le pasa a cualquier compañero de profesión. A la hora de estrenar una película, de publicar un libro o de tocar algo en público, a mí se me encoge el estómago. ¿Todavía? Sí, sí, sí. Paso muchísimos nervios. Yo creo que cualquiera que sienta el trabajo con pasión le tiene que doler, le tiene que doler. Hablabas ahora de tener los pies en el suelo. ¿Cómo se tienen los pies en el suelo con éxitos tan grandes, tan inabarcables? ¿Cómo no se despega uno de la realidad? Yo creo que aprendiendo, yo he tenido muchos momentos de tontería también. Todos. Sí, hay momentos en donde flotas y te sientes muy bien flotando. Hasta alguien te pincha el globo y, ah, sí, es verdad que todo esto era una... No estaba viviendo la realidad, ¿no? ¿Y quién te ha pinchado a ti los globos cuando eran... Estaban demasiado hinchados? En casa, sobre todo. En casa hay una... Nosotros hemos crecido con algo que yo a veces me he revelado contra ello, pero hemos sido muy críticos siempre que hay gente que se sorprende. O sea, que hemos hecho a lo mejor un trabajo e inmediatamente el comentario, porque mis hermanas a lo mejor es, oye, ¿y por qué hiciste...? ¿Y por qué tal...? Oye, la luz estaba muy fea aquí, ¿eh? Y no crees que... No me gustó nada la escena... Y ha habido momentos y digo, oye, algo bueno habré hecho, ¿no? Algo... Pero sí hemos sido bastante críticos. No hemos sido, ¡Ay, qué bonito! No, no. Porque esto es un... una profesión es un trabajo. Entonces es... Si hay que pulir algo es bueno desde el principio decir, ser honesto. Yo creo que es bueno escuchar a todo el equipo que está aquí detrás de las cámaras que alguien de repente te dice, oye, ¿no crees que en vez de tal tú eres libre para decir, no, no, yo lo quiero mantener así? O... Pues tienes razón, porque a lo mejor no ponemos en vez de la butaca esta y ponemos un... Al final, aunque uno tenga una idea no deja de ser un trabajo colectivo. Es un trabajo en el que todo el mundo es importante.